Bueno, pues resulta ser que Puebla ya tiene destinado cuánto le va a llegar desde la federación. Y ayer dio conferencia Eukid Castañón con algunos diputados federales. Los diputados federales del PAN dieron conferencia, son setenta y cuatro mil setecientos veinte millones de pesos, cuatro por ciento más que lo que se ha ejercido en este dos mil dieciséis. Entonces, bueno, a Puebla no le tocó el recorte y recibió un presupuesto bastante aceptable. Hoy el periódico Cambio hace una proyección que están viendo ustedes en pantalla, le está aumentando siete mil millones de pesos más o menos que va a recibir el gobierno por ingresos propios, acuérdense los ingresos propios, este, impuestos, todos los impuestos que ingresan al estado, fotomulta, todo, siete mil millones de pesos, entonces consideran que Tony Galli va a tener un presupuesto de ochenta y un mil millones de pesos para ejercer en su primer año de gobierno. Oye, pues es bastante, ¿no? ¿Sí le toca más que a Moreno Valle o no? Eh, no, tuvo en algunos ochenta y seis mil el gobernador, pero eso es, hay bastante transferencias que se pueden hacer. Sí. Hay muchos fondos concursables, entonces puede ser, o sea, estos setenta y cuatro mil millones más los siete mil de ingresos propios, pueden entrar todavía más recursos por los fondos que pueden concursar. Hay que ver cómo, cómo gestiona. Cómo gestiona. Ahora, también hay que recordar que este Tony Galli es uno de los que mejor le fue porque él directamente junto con Rafael Moreno Valle negociaron eh con el secretario de Hacienda. Con mí. Con mí. Ya que hay una excelente relación del secretario de Hacienda con el gobernador poblano. Todavía hay algunos priistas incrédulos que piensan que el presidente Enrique Peña Nieto y que van a llegar los tambores de guerra. Les quiero decir que falsan setenta días más o menos para que el gobernador de Puebla este pues ya vaya haciendo sus maletas que yo creo que ya. Ya está nada. Yo creo que ya las hizo. Yo creo que ya tiene listo todo. Ah pues en su discurso que en la entrevista que dio no me acuerdo si perdón hoy o ayer que le preguntan sobre este presupuesto él agradece a los diputados por haber defendido el presupuesto de Puebla y le preguntan por los proyectos y él ya dice eh eso lo pueden ver con Tony. Sí porque ya o sea. O sea él ya entregó decía ruedas también desde que anda en campaña en cada fin de semana ya. No bueno ya o sea estamos o sea Moreno Valle ya le faltan exactamente a partir de creo que de mañana son setenta días para que deje la la gubernatura de Puebla. Es decir este si usted piensa que el presidente de la república o la presidencia todavía piensa en hacer algo le quiero decir algo eso jamás va a ocurrir. Si hay alguien a quien le demostró mucho cariño o por lo menos respeto el presidente de la república fue al gobernador y no lo digo porque yo defienda eso. O sea por mí pues yo qué. O sea yo al final le cuentas yo qué. Lo que pasa es que durante los seis años de gobierno esperaban que cuando llegó en el dos mil doce Peña esperaban que esto iba a ser el acabose y que hablaban de rupturas. Y no. Nunca hubo una ruptura. Excelente relación. Excelente relación y al grado de que el propio Moreno Valle lo dejaron hacer lo han dejado crecer creo que lo último fue lo del INE pero pues es una. Pero ya habíamos dicho que era mucho descaro. O sea que sí. Sí, 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 porque puso le pusieron presidencial. Sí, sí, ya estaba muy. Sí, sí, fue un exceso. Exceso. Fue un abuso. Sí. Vamos a suponer que de la revista pero fue un abuso, fue un exceso, ya se la se la prolongó gacho. Pero de ahí en fuera por ahí dos de los mototractores o te acuerdas que hubo ahí. Unas observaciones ahí de mototractores. Pero de ahí en fuera no le han hecho nada. Y no creo que le vayan a hacer nada. Es más, hoy a la que apoyó a Moreno Valle ya le exculparon, me refiero a Elvester Gordillo y se dio a conocer. La exculparon por el delito de. De fraudación fiscal. De fraudación fiscal. Le queda lavado de dinero. Así es. Y crimen organizado. Bueno, que vaya, no es cualquier cosa. No, pero. Pero ya le quitaron un un pelito al gato. Sí, hoy hacíamos un recuento en central de la excelente relación entre Moreno Valle y Peña Nieto que se ha visto visto reflejada también en los discursos cada vez que viene Peña, en la inauguración de las obras en las que ha estado el gobernador. Algunos momentos álgidos detectamos ahí como lo del tema de Elvester, el discurso de Marta Erika contra Peña Nieto, ¿te acuerdas que se le salió? Claro, sí, sí, sí. Este, recientemente que no vino a lo de Audi por irse a este tema internacional, que algunos también decían que eres más importante, ¿no? Ajá, que fue a lo del sepelio de. Ay, ya se me olvidó. Un líder en Israel. A mí también se fue. Simón Pérez. Simón Pérez. ¿No? Este, y de ahí, el presupuesto perfecto, o sea, ha tenido las ampliaciones, los recursos, los proyectos. El segundo piso. El segundo piso. Nunca ha habido. El museo. Discursos de descalificación por ninguno de los dos lados. No. Ni en entrevistas. No, y además, Peña, Moreno Valle, en los temas más críticos que ha tenido Peña Nieto, como es la Casa Blanca, Ayotzinapa, Tlatlaya. El departamento. El departamento. El tema de la casa del secretario, del ex secretario de Hacienda, Malinalco. Ni una declaración. Lo de Trump, cuando vino a México, que todos los mexicanos se le fueron encima a Peña Nieto. Moreno Valle guardaba absoluto silencio y respaldaba, ante todo y de la manera que más pudiera, al presidente de la república. Si usted está pensando todavía que puede haber tambores, le quiero decir una cosa. No, ya. Ya, cámbiese de partido. Ya, deja el PRI, porque... Y la decepción para los pristas, que siempre han reclamado eso en Puebla, ¿no? O sea, ya están hundidos electoralmente, regañados los delegados por no promover a Peña. Pero yo creo que sí los regañan y a cada rato los critican, pero también, ¿sabes qué creo? Que los delegados lo hacen porque saben que si... Que no tienen el respaldo. Que no tienen el respaldo. Ah, por eso digo, ellos están en indefensión, porque mientras acá pueden estar enojados, críticos o lo que sea, no hay respaldo de los delegados. Yo creo que los delegados dijeron, a ver, si va a haber bronca y se está promoviendo de a gratis este cabrón con nuestras obras, ¿sabes qué? Que lo haga, allá no nos dicen nada, me van a estar regañando, me van a estar criticando, pero al final de cuentas, además, el PRI local fue el mejor aliado de Moreno Valle. O sea, obviamente el PAN, ¿no? Y todas esas corrientes y ese... Esa cosa rara que se hizo en esa coalición extraña, es un monstruo muy raro, entre PAN, PRD, etcétera, pero el propio PRI fue el partido que más impulsó al final de cuentas lo que a Moreno Valle le convenía, porque seguramente hubo prebendas, canonjías, apoyos, etcétera. Y acuérdate que... Ah, bueno, sí. Y entonces, pues, digamos que el PRIista de a pie, el que se iba a rajar el hocico, pues nada más iba a eso, a perder... Bueno, allá vimos, o bueno, vimos personajes como que se fueron al matadero, como Enrique Agüera y este... Blanca Alcalá, que finalmente se fueron a un matadero. Fueron, fueron como los chivitos ahorita que está en la época de las caderas, fueron ahí como a San Gabriel Chilac, a que los pusieran en filita, les pusieran esta vez que los matan con una pistola de aire en... ¡Pum! Y ya nos llegaron los matanceros, los desollaron, quitaron sus partes nobles, ¡vámonos!